Bueno. Alex Mercado, bueno, uno de nuestros pianistas más talentosos y, por supuesto, una persona que nunca para, digamos, ¿no? Hoy das un concierto con el trío, cuéntanos un poquito del concierto que va a hacer hoy. Bueno, claro que sí, pues vamos a estar en vivo desde el Cinco Jazz Club en un concierto en línea, en el marco de un festival en línea que está organizando el Cinco Jazz Club para recaudar fondos y solventar, pues, muchas deudas y toda esta situación difícil por la que están pasando a raíz de la contingencia. Es un club que cerró sus puertas, que acató las instrucciones, por supuesto, y que a raíz de eso, pues, se ha visto en la necesidad de hacer un llamado a la población, a los amantes del jazz, para que nos ayuden a recaudar fondos y salvar el club que está pasando por momentos muy difíciles. Entonces, hicieron este festival online y nos invitaron a participar. El concierto va a ser esta noche a las ocho en vivo desde las instalaciones del club, que, bueno, es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, por el que han pasado figuras de la talla de Winter Marsaldi, Paquito de Rivera, Ari Honig, figuras de talla internacional, prácticamente forma parte del circuito obligado de los jazzistas internacionales para presentarse en la Ciudad de México y en otros festivales. También, también, gente del Eurojazz ha tocado ahí. Y, por supuesto, las principales propuestas de jazz mexicano, para todo aquel que ha vivido la magia en el Cinco Jazz Club, pues, es un lugar indispensable, fundamental, que no puede desaparecer. Y por eso es que estamos conjuntamente realizando esta iniciativa para propulsar el jazz hacia adelante. Bueno, me parece maravilloso, me parece que los músicos tienen que hacer algo, sobre todo para poder seguir trabajando, aunque debo decir también que el Cinco a veces genera polémica, ¿no?, entre muchos músicos también, ¿no? ¿El Lugar, el Cinco? Pues, es un lugar en el que yo siempre me he sentido en casa. Yo creo que todos los músicos, todos los músicos podemos coincidir que es uno de los mejores lugares para hacer música en la Ciudad de México. Por supuesto que, a veces, puede ser que el público que vaya no esté dispuesto a escuchar la música al 100%, pero últimamente sí han mantenido el silencio. Creo que el Cinco ha logrado acostumbrar a la gente. Jorge Cruz, el ingeniero, siempre al inicio advierte a la gente que, pues, vamos a estar haciendo música para ellos. Y que, por respeto a todos los demás, hay que guardar silencio. Entonces, es uno de los pocos lugares en la ciudad que tienen piano acústico. A mí me encanta por eso. Y, bueno, el ambiente, ¿no? La cortina roja, el que esté en un sótano, le agrega un tono a la magia del lugar. Y, bueno, también decirte que va a estar mi querido Gabriel Puentes en la batería, Israel Kupich en el contrabajo. Estábamos platicando, la última fecha que tuvimos en vivo fue en el marco del Eurojazz, el 15 de marzo. Todos los músicos extrañamos tocar en vivo, pero mientras eso se pueda, yo creo que la música no debe de parar. La propuesta cultural debe de continuar, aunque sea en línea. Yo creo que el poder de la música y del arte trasciende cualquier formato. El arte siempre ha sido virtual en cierta manera, ¿no? Porque una orquesta, un músico, un intérprete, sigue siendo tecnología para transmitir un mensaje del pasado, de compositores que ya no están. Pues pasar la vivencia de un momento situado en el pasado, cuando yo escribí todas estas obras y las grabé en mis discos, ahora lo vamos a revivir en un concierto en línea, directamente desde el 5 y, pues, con el privilegio de llegar hasta sus hogares con esta propuesta que siempre se está renovando. Vamos a tocar también un estándar, vamos a tocar música de los tres discos que tenemos a trío y también algunas adaptaciones de otros discos que tengo en formato de trío. Así es que va a estar muy, muy interesante. ¿Cómo armonizan el sonido, teniendo en cuenta que es un sótano y 5 y que, bueno, el piano puede sonar súper fuerte y puede borrar un poco la batería y el contrabajo? ¿Cómo arreglas el sonido ahí? Bueno, el 5 tiene equipo de la más alta calidad de sonido, muy buenos micrófonos. Y un buen ingeniero. ¿Perdad? Y un buen ingeniero, digo. Sí, Jorge Cruz, que conoce el equipo, lo más importante en un ingeniero, quizás no sea el conocimiento teórico de cómo manejar la consola, las frecuencias, sino conocer las posibilidades del lugar. Si necesita alguien que haya sonorizado, pues prácticamente, podemos decir, aproximadamente mil conciertos en el 5, estamos hablando de 15 años de música, de miércoles a sábado. Es una perseverancia que hay que reconocer de este lugar, que, como bien sabes, el jazz siempre está luchando por conquistar el gusto de la gente, por incrementar las entradas, las ventas, por tener siempre lleno el lugar. Y esa es una de las características importantes del 5. Siempre que yo toco ahí, me da la impresión de que estoy tocando por primera vez para un 50% del público del 5. Es decir, la afluencia de público en el 5 es constante, de primerizos, de gente que está conociendo el jazz, y qué mejor manera de conocerla que en ese lugar que provee una experiencia, pues, de la talla de cualquier club de jazz en el mundo. De hecho, el 5 estuvo, figuró en la revista Downbeat como uno de los 100 mejores clubes en el mundo durante un tiempo. Entonces, pues, es una lástima que a raíz de la contingencia, pues, se vea en esta situación. Pero creo que es normal, creo que muchos otros lugares también están sufriendo. Exacto, el Comité, Jazz Atlán, Parker & Lennox, las musas del Papá Sibarita, todos estos lugares, como Pizza Jazz, que muestran siempre una resiliencia para resistir cualquier situación. Pero, como te digo, el jazz ya está acostumbrado a ir contra la corriente. Entonces, tanto los músicos como los lugares, seguimos adelante. Eso también me parece, por otro lado, esta cosa de, ¿qué pasa con el jazz? Que a veces es difícil escucharlo en la radio, y sin embargo, es mucho más fácil escucharlo en vivo, digamos, ¿no? Así es. Bueno, el jazz en la radio siempre hay una pugna, creo, por la complacencia, ¿no? Al gusto de la gente, el gusto de la gente, la gente en la radio quiere escuchar, pues, la música reconocida, la música, los estándares del jazz, las canciones que conocen, las grandes figuras, las grandes voces, aquellos nombres que han marcado la historia del jazz, y el jazz en vivo es una música que se hace todos los días. Y los protagonistas que le hacemos somos otros, somos personas de carne y hueso de esta época que queremos también poner nuestro granito de arena para construir esta historia del jazz en México y que se dé a conocer también en el mundo a través de una internacionalización progresiva que creo que en la última, en los últimos años se ha venido dando gracias al intercambio de información, gracias a las plataformas modernas, los músicos podemos grabar un disco y se puede escuchar a través de las plataformas streaming en cualquier parte del mundo. Eso ha abierto las puertas para salir al extranjero y también a los músicos internacionales que quieren venir e incorporar a México como parte de su circuito. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? El jazz en vivo a veces no es lo mismo que suena en la radio. Y la gente que va a buscarlo, como el público del Cinco, de todos los clubes del jazz en la ciudad, quieren experimentarlo en vivo. Ya saben, en cierta manera, lo que les espera o tienen esa ansia de descubrimiento, de cómo suena un concierto de jazz en vivo. Me han platicado, me llevaron unos amigos. Entonces, yo creo que hay que correr la voz de que el jazz provee una experiencia única al espectador, que es la interacción espontánea de un grupo de músicos que están conversando con música y que esos sonidos, esas interacciones no las van a poder escuchar en ningún otro lado, incluso dentro del mismo lugar o con la misma banda, ¿no? Siempre es nuevo, siempre es fresco. Y creo que eso le permite al jazz conectarse con la gente de una forma más directa, sin evocar recuerdos o garantías que la música provea del pasado. Bueno, la última pregunta. Hay tres músicos que son maravillosos, Israel, Gabriel y tú. Digamos, en ese sentido vamos a disfrutar cada uno de los instrumentos con una calidad increíble. Me gustaría saber, además de los estándares, además de las cosas que toquen de cada uno, si va a haber improvisación, digamos. Si van a estar ahí destinados a sorprendernos. ¿Es así? Sí, claro que sí. Vamos a tocar los temas, pero gran parte de la presentación de una canción es improvisada. Prácticamente todo es improvisado. Incluso cuando reconfiguramos los temas, siempre los tocamos con ese grado de improvisación o de frescura. Entonces, nunca suena de la misma forma. Después del tema se abre espacio para los solos, alternamos solos, piano, con trabajo y batería, pero mientras estamos improvisando, también hay interacción. Es indispensable que nos estemos escuchando para que cuando alguien quiera opinar algo a través de una declaración musical, podamos estar atentos para responderle y cambiar el curso de la improvisación. Y de eso todos los escuchas son testigos. Bueno, entonces, ¿dónde sacan el boleto hoy? Bueno, el boleto se saca, los invitamos a consultar las redes sociales del Cinco Jazz Club Oficial y Alex Mercado. Ahí estamos posteando el enlace para que puedan adquirir los boletos. También hay que mencionar que hay recompensas donativos para todos aquellos que puedan donar más. Y va a haber esas recompensas que incluyen bebidas, cenas, diferentes promociones, que van a ser válidas cuando abra el lugar, para que por adelantado podamos asegurar que regrese y acelerar también su restauración. Entonces, los invitamos a consultar las redes sociales. Instagram, Alex Mercado Jazz, Twitter. Ahí estamos posteando todo el tiempo el enlace para que puedan tener acceso. Ya ves que tenemos que hacerlo de esta manera digital para que sea más fácil, que podamos llegar a más gente. Y hay que decir que los conciertos digitales tienen una ventaja. O sea, están abiertos a todo el mundo. Es decir, trascienden la localidad. Me acabo de describir alguien que va a escuchar desde Baja California, el concierto, algunas personas en Estados Unidos. Es decir, yo creo que hay que aprovechar, y eso es parte de lo que tenemos que descubrir como músicos y como industria, aprovechar las ventajas de los conciertos online y explotarlas en lo que podamos regresar a los escenarios. Muchas gracias, Alex. Un abrazo enorme y mucha suerte hoy. Muchas gracias por el apoyo en la difusión, Mónica, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.